Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del Buen Vivir. Aquí estamos de nuevo haciendo frente a las restricciones que nos han impuesto con propuestas que hace unos meses ya tuvimos y retomamos como nuestro servicio a domicilio que hemos reactivado en esta ocasión así como el servicio para recoger en el local que llevamos manteniendo desde la vuelta a clase después de la pandemia. Bueno, ya todo esto os lo hemos contado en las redes sociales pero queríamos contároslo en persona y también muy especialmente mostraros cómo preparamos estos pedidos tanto para recoger como para llevároslo al domicilio así que adelante que vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!